Música 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 Para ti y para él Que nos vienes sucediendo Pero eres para mí Pero a ti te habiendo Eres para mí Hoy o tuve un tiempo Eres para mí Eres para mí Oh, oh, oh Uy, oh, oh Quiero ir a pie Terno en la piel Eres para mí Ybros llegados Yadí mismo Ybros llegados Y personas que tienen Yileras Rose Oigo todo el tiempo Oh, eres para mí, eres para mí, eres para mí. Oh, eres para mí, eres para mí, eres para mí.